Como organizaciones sociales, no solamente como control social, sino que como un poder, un brazo político también de nuestro Estado. Ahora más que nunca tenemos que hacer ese seguimiento de control, de que se cumplan, porque aquí se acabó, como decían, ya no hay cuatecitos, ya no hay el dedazo, se acabó, mis compañeros. De hacer un control, compañeros, estricto, estricto, porque es más, los asambleístas se deben al voto soberano del pueblo, y en centralismo democrático, las minorías acatan lo que dicen las mayorías. Gracias, hermanos. Basta, hermanos, de joder, hermanos, esos grupillos nos vamos a permitir, con estas palabras digo, hermanos, desde aquí, si en caso que estén jodiendo de vuelta, nosotros ya estamos, ahorita estamos en estado de emergencia, hermanos. Todas las organizaciones, vivas, hermanos.